Hola como están bienvenidos a mi canal en esta ocasión voy a preparar un rico pastel con harina de almendras necesitamos una taza y tres cuartos de harina de almendras cinco huevos grandes una taza de azúcar granulada puede ser también cualquier endulzante que ustedes usen o azúcar morena como ustedes gusten dos cucharadas de esencia de vainilla y la ralladura de una naranja y voy a ocupar este molde yo voy a ampliar este cuadrado pero ustedes pueden usar uno redondo este es que es el que se usa casi siempre para los brownies y aquí tengo estas dos tiras de papel para horno y este lo voy a poner al fondo lo voy a hacer es ponerle un poquito de aceite en aerosol esto solamente va a ser para que se peguen estas tiras la voy a colocar de esta manera si no la tiene no se preocupen esto nada más para facilitar sacar el pan o el pastel de aquí así y enseguida le voy a poner aquí encima esto es para que no se pegue al fondo esto facilita mucho pero si no lo tienen este papel pueden poner mantequilla o aceite y ponerle harina eso es lo que pueden hacer esto nada más le puse aceite para que se pegara y no se mueva y esto es para jalar el pastel y poderlo desmoldar más fácilmente y vamos a comenzar con la preparación tenemos dos moldes lo que vamos a hacer es separar las claras de las yemas solamente para las claras vamos a ocupar un molde más grande o un bowl porque las vamos a batir y entonces se va a despojar mucho si usan huevos pequeños van a ocupar seis en lugar de cinco vamos a comenzar batiendo las yemas a punto de turrón la vamos a reservar y enseguida vamos a batir las yemas pero le vamos a agregar primero el azúcar las yemas Ahora lo que vamos a hacer enseguida es agregar poco a poco en forma envolvente vamos a ir agregando las yemas a las claras con mucha paciencia ya que esto es un poquito tardado hacerlo es para que no se le salga el aire que le dimos el volumen y es para que salga un poco más esponjado el pastel. Y ya está listo. En seguida ya están listas aquí las yemas con las claras y el azúcar quedan bastante esponjado como les digo lo tienen que hacer así en forma envolvente vamos a ir agregando poco a poco también la harina. Aquí ya le agregamos toda la harina enseguida vamos a agregar la esencia de vainilla. Le pueden poner cualquier esencia que ustedes decidan es para que le dé sabor nada más y la vamos a mezclar un poquito. Por último le vamos a rayar la naranja. Vamos a mezclarlo muy bien. Como lo vamos a poner aquí en el molde la mezcla. Lo llevaremos al horno precalentado a 170 grados centígrados o 340 grados Fahrenheit por aproximadamente 40 minutos o hasta que al introducir un palillo salga limpio. Después de 40 minutos ya está listo y lo voy a dejar enfriar unos 5 minutos antes de desmoldarlo. Y lo tienen que sacar del molde porque si no se pega. Aquí ya lo desmoldé ya está frío y lo corté en cuadros. Quedó muy bien la textura muy suavecito. Lo tienen que hacer con mucho cuidado cuando lo partan porque se deshace. Miren que rico se ve. Y sabe a vainilla y a naranja muy rico está. Espero que les haya gustado esta receta la preparen. Comentenme que les parece. Regálenme un like. Compartan este video. Y suscríbanse si les gusta mi contenido. Nos despido y nos vemos hasta pronto.